y los internautas hablan sobre por qué ice cream de blackpink no aparece también en las listas en corea el 28 de agosto blackpink presentó su éxito con su nuevo sencillo ice cream con selena gómez han pasado tres días desde que se lanzó la canción y hasta ahora la canción ha recibido mucho interés tanto de los fans coreanos como de los internacionales sin embargo recientemente ha habido una acalorada discusión en una comunidad en línea sobre la clasificación del grupo de las chicas en corea un internauto publicó una captura de las listas de melon y preguntó por qué la clasificación de blackpink en las listas de música coreana eran tan bajas desde entonces muchos fanáticos de blackpink e internautas están en una ferviente discusión sobre este asunto algunos internautas han comentado sus opiniones de que la canción de blackpink no es tan popular en corea como lo es en el extranjero y no se ajusta al gusto de los oyentes coreanos mientras que otros internautas y fanáticos defienden al grupo de chicas diciendo que el objetivo de blackpink eran los oyentes en el extranjero ha habido opiniones muy divididas sobre la nueva canción de blackpink y la discusión aún continúa los internautas comentaron la canción era suave no sabría cuando comienza o termine el coro creo que la canción se adapta más a selena en general y se concentraba en ella todo lo que pude ver fue a selena y parecía una muñeca barbie creo que blackpink fue dominado por selena incluso en el mv parecía que era selena y sus cuatro bailarines quizá porque la canción estaba en inglés pero esta vez un poco más decepcionada con la nueva canción de blackpink la canción no se adapta al gusto de la gente coreana parece que sólo copian al pop de eeuu blackpink espera ser el número uno en el hot 100 o algo así pero lo está haciendo mal a nivel nacional esta canción tenía como objetivo el extranjero por lo que este estilo por supuesto es diferente y puede ver una clara división de opiniones pero esta canción tiene buenos resultados a nivel internacional bts y blackpink dicen que se desempeñaron mal si son el número uno pero son los únicos grupos que están en el top 10 el hecho de que no se ubiquen en el número uno en las listas de melon no significa que fracasaron ahora están en el puesto número uno en la lista de genie el hecho de que blackpink se clasificó como el más alto en las listas de spotify blackpink es en realidad uno de los dos artistas coreanos en el top 50 de los eeuu el otro artista es bts bueno esta canción estaba destinada a las fans internacionales así que no importa si la gente coreana no le gusta la canción de blackpink el álbum que se lanzará en octubre me gusta esta canción la tarareo todo el día me gustó más la producción de how you like that se ve que le invirtieron más en la producción en la anterior canción que en esta esta parecía que la sacaron a un estilo pop muy de eeuu y no le invirtieron mucho en producción posiblemente por toda esta situación lo hicieron rápido además de que estaban trabajando de manera remota y bueno tú qué opinas sobre todo esto esperemos que blackpink tenga éxito en las listas de spotify en shazam en apps de música en las principales apps de música de eeuu y también en las apps y plataformas digitales de corea como bus genie soribada melon entre muchas otras escucha la canción de blackpink en las apps más populares de música para apoyar a tu artista y que figure en los gráficos y los internautas hablan sobre cómo suga de bts logró todas sus metas en sólo dos años una vez más bts estableció el récord al alcanzar el número uno en las listas de billboard hot 100 y con esto bts se ha convertido en el primer acto coreano en lograr este récord con este nuevo récord una declaración realizada por un miembro del grupo de chicos ha salido a la luz una vez más después de dos años hace dos años el miembro de bts suga había hecho una declaración con todos los objetivos que quería lograr hace dos años durante una entrevista chuga declaró quiero alcanzar el número uno en billboard hot 100 o billboard hot 100 y también el número uno en billboard 200 o billboard 200 quiero ir a los grammy quiero tener una gira por estadios también quiero que seamos los artistas más influyentes en el mundo me gustaría que todo esto se lograra pero no es posible por eso me siento cauteloso al mencionarlo también es por eso que dudo en hablar de ello sin embargo muchos fanáticos están conmovidos ya que todos los objetivos de suga que había enumerado se han hecho realidad con el ranking de bts en el número uno en las listas de hot 100 con su con su nuevo sencillo en inglés dynamite un internauta publicó en una comunidad en línea un tuit que hizo recientemente un fan que afirma que suga había logrado todos los objetivos en sólo dos años muchos internautas han expresado su admiración por el grupo porque han logrado lo que querían los internautas comentaron wow tan asombroso dang suga esto es tan increíble lograron lo que querían lo que suga mencionó hace dos años se logró no puedo imaginar la cantidad de esfuerzo que hizo el grupo para lograrlo vaya se ha logrado todo en esa lista los he visto lograr sus objetivos pero es increíble volver a verlo suga deberías decir que puedes ganar la lotería para que se haga realidad lo hicieron tan asombroso sé que bts puede hacerlo todo el tiempo sólo quiero decirles buen trabajo y que estoy orgulloso de ellos esto es una locura min jong y esto es tan asombroso suga realmente logra lo que quiere se me pone la piel de gallina y tú crees que bts logrará sus objetivos ganando más billboards más video music awards los grammy y posiblemente estarán en el primer lugar de las listas en las plataformas y apps de música como spotify entre otras esperemos que sí y yukuk de bts lloró cuando escuchó las noticias de hot 100 y está solo el 1 de septiembre hora coreana armin le dio a yukuk el regalo de cumpleaños perfecto el hot 100 gracias a la transmisión de los fans las solicitudes de transmisión por radio y las ventas para dynamite es oficialmente la primera canción de bts en debutar en el número 1 de la lista hot 100 de billboard en su primera semana dynamite vendió la alucinante cifra de 265 mil copias digitales más de todas las demás canciones de la lista digital son sales combinadas cuando se supo la noticia bts se sintió abrumadoramente feliz no podía creer que este sueño finalmente se hubiera hecho realidad horas después bts realizó una transmisión en vivo para hablar sobre su histórica victoria yukuk comenzó agradeciendo humildemente a armi por su regalo este es el mejor regalo de cumpleaños de todos los tiempos además todo esto es gracias a armi me dieron un gran apoyo me di cuenta de que estaban haciendo tantas cosas para mi cumpleaños entonces quiero agradecerles mucho a armi gracias por celebrar mi cumpleaños tengo tanta suerte de nacer hoy armi reveló que jungkook perdió la voz debido al hot 100 así es dijo jungkook estaba tan abrumado de felicidad esa noche que lloró sin embargo no es el único miembro que derramó lágrimas todos excepto armi tenían la palabra de agua funcionando con toda su fuerza me siento excluido bromeó armi sin duda bts y armi recordarán este logro especial durante los próximos años y armi fue ignorado en el chat grupal y así reaccionó tras el lanzamiento de la nueva canción dynamite los idols de bangtan soy on dan siguieron sumando más éxitos a su carrera musical su más reciente logro fue colocarse en la lista de billboard hot 100 al obtener el primer lugar aquella noticia lo descubrió primero armi el líder tras saber que el tema es en inglés y lo ha logrado en pocos días y logró figurar en esta lista el rapero quería compartir su emoción con los demás chicos de la banda de kpop por lo que decidió compartir su gran logro a través de un chat grupal que tienen los artistas pero una situación surgió que hizo reaccionar al líder de la boy band lo que causó furor en redes sociales pues al no tener la atención de los demás miembros de bts prefirió hacer otra cosa pues así lo revelaron unos admiradores de la famosa banda surcoreana en la publicación se puede apreciar que los idols de bangtan soy on dan estaban reunidos mientras celebraban el cumpleaños de jungkook pero entre la charla surgió un comentario de armi quien reveló a armi que cuando supo que llegaron al número uno en billboard hot 100 sus demás compañeros lo ignoraron el rapero surcoreano compartió la noticia en un chat grupal pero al percatarse que ninguno de los idols contestó o vio su mensaje reaccionó y mejor se fue a dormir incluso el bailarín compartió una imagen en su celular por el logro que recibieron pero ninguno de los idols lo vio la reacción de armi cautivó a los armi y quedaron sorprendidos por lo sucedido pues los chicos no lo hicieron con una mala intención ya que estaban cansados y prefirieron dormirse por lo que no se percataron del mensaje del líder de bts que compartió en el chat grupal